Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo un video en donde les contaré de que Jalit ha puesto hipotecada su mansión. Sabemos por los problemas económicos que viene atravesando Jalit, debido a las terribles inversiones que ha hecho. Todo esto ha sido gracias a Nabil, que se ha encargado de aplomar el terreno de Jalit para que éste le vaya cada vez peor. Sin duda alguna, Nabil vino para hacer la vida de Jalit aún peor y tocando lo que más le dolería, su patrimonio. Jalit, sin dejarlo ver, sin duda alguna, se ha hecho que a Nabil se le haga más sencillo todo lo que le puede hacer. Pues para Jalit, lo que ha hecho, invertir tras invertir, desde un inicio lo ha hecho mal. Sin duda alguna, su mayor error fue haber dejado entrar a su vida a Zajika y también después haber dejado entrar a su vida a otros inversionistas dentro de su compañía. Debido a que su ambición por el poder lo ha llevado a cometer graves errores, quizás esté en el momento más destructivo de su carrera como empresario. Para Jalit, más que su familia, su dinero es lo más apreciado y más querido. Pero sin duda alguna, todos tenemos un talón de Aquiles y éste ha sido el de Jalit, el cual sin duda alguna, viéndose en la situación económica en la que está, no ha pensado en otras soluciones, sino en terminar lo que le está sucediendo. Allí sin duda alguna, su abogado, quien ha sido un hombre de confianza, es quien le ha dado las coordenadas a seguir a Jalit para que éste pueda invertir o pueda deshacerse de algún negocio. Principalmente, lo que le puede empezar a afectar a Jalit, que quizás estuvo muy retenido por mucho tiempo, fue a la relación que tenía con Yildiz, pues esto lo hacía un poquito más estable y emocional, lo colocaba más a pensar en su trabajo que en otras cosas, pero ha perdido un poco el norte desde que ahora tiene como amante a Leila. Sin duda alguna, Jalit ha cometido errores graves y que quizás se vayan a pagar con una de las cosas que más aprecia Jalit, y éste es su dinero, el cual no desearía que lo tocaran ni que tampoco se lo quitaran de ninguna forma. Por lo que hemos podido presenciar, Jalit es un hombre que es apegado a todo lo que lo conlleva con su apellido, a ser tan importante, es un hombre ambicioso y que desea lo único mayor, es poder llevar a cabo un gran imperio a su alrededor, y que conlleve por muchos años. Ha tratado de mantener a sus hijos alejados de los negocios, especialmente a su hija mayor, quien Cera no ha podido cumplir ninguno de sus sueños, ya que su padre muy poco la ha apoyado. Pero sin duda lo más doloroso es que ella tampoco ha podido vivir como una empresaria al lado de su padre porque Jalit no permite que sus hijas trabajen, que su esposa tampoco lo haga, debido a que esto realmente lo avergüenza, y no soporta la idea de que le lleven la contraria. Su hijo, Erin, que sería el hombre, pues apenas ha cumplido la mayoría de edad, pero sigue estudiando, y tampoco al parecer le ha estado interesando tanto el negocio. Pero sin duda alguna, Jalit ha tenido muchos enemigos a su alrededor. Su ex esposa Ender, también ha tenido sus amigos, que al parecer ya no lo eran, y ha venido decayendo desde el momento en el que se estuvo con Azahika, quien venía solamente a planear una venganza en su contra, y que poco a poco lo fue llevando al lugar en donde se encuentra, y del cual al parecer tampoco saldrá. Pues Azahika había regresado para ser la socia de Jalit, pero realmente se dio cuenta que cometía un grave error, así que le tocó que volver a unir fuerzas a Nabi, para que éste, al lado de ella, pudieran juntos terminar con Jalit. Jalit lo único que desea es poder solucionar sus problemas económicos, y su abogado está pensando que realmente podrían tener una esperanza, pero quizás una esperanza fallida, porque entre más intentan, más fracasan, y al parecer todo esto es gracias a Nabi, y también a Ender, que ha estado colaborando con Nabi todo este tiempo. Pero sin duda alguna nada de esto fuera posible sin la ayuda de Azahika, que ha llevado poco a poco a Jalit al límite, al borde de la quiebra, a dejarlo sin nada. Prácticamente Jalit está en este momento contando con el único, patrimonio que tiene, y es su mansión. La mansión la cual hipotecará, para poder dar la primera cuota de unas acciones que compró, y que lo más seguro, es que estas acciones sean fantasma, y que nuevamente siga perdiendo todo su dinero, debido a que esto simplemente podría ser producto de Nabi. Nabi ya le había entregado la información a su abogado, y su abogado, Qayyad, realmente se queda sorprendido, de escuchar la nueva noticia que Nabi le ha contado. Todos saben el aprecio que Jalit le tiene a su mansión. Sin duda alguna, es una mansión, la cual es bastante apetecida, y que si este, no la pudiera salvar, el banco se la quitaría por completo, le embargaría todos sus bienes, y ya Jalit quedaría en bancarrota. Simplemente un hombre sin dinero, y con bastante edad, lo cual esto no le daría la oportunidad, de volver a iniciar. Sin duda alguna, ha sido una situación bastante terrible, para todos, en especial, para Jalit, y también podría ser para sus hijos, quienes ahora, quedarían totalmente solos, al Jalit perder toda su fortuna. Pero por parte de Leila, tiene el apoyo de su madre, y también Erín, quien está acompañado de su madre, y que sin duda alguna, pues por parte de ella, haría todo lo posible, para mantenerlo bien. Pero sin duda, le quedaría a pesar, sería de Cera, pues Cera tampoco tiene la suerte, que tienen todos. No tiene una madre, que la respalde, sin duda alguna, con la única persona, que podría contar, escondiliza. Pero sin duda alguna, para Jalit, ya no quedan esperanzas, solamente, el hipotecar su mansión, lo que tanto ha apreciado, por tanto tiempo, hipotecarla, y con ese dinero, poder pensar, que podría salir adelante, o hacer algo diferente. Pero realmente, para Jalit, todo lo que le ha pasado, ha sido como para que éste aprenda, y pueda comprender, que la situación que está viviendo, es para que aprenda, y que realmente, no puede confiarse, de cualquier persona, que le ofrece un negocio. Así con esto finalizamos, adiós.